La Negra Soledad La Negra Soledad La Negra Soledad La que goza mi cumbia Como está de contenta, oye caramba Con su pollera colora Ay, por eso le digo Mi negrita linda, oye caramba Con su pollera colora Ay, como sandunguea Esta negrita soledad Con su pollera colora Ay, por eso le digo Mi negrita linda, oye caramba Con su pollera colora Ay, como sandunguea Esta negrita soledad Con su pollera colora Ay por eso le digo mi negrita linda oye caramba, o su pollera colora Ay como sandunguea esta negrita soledad, o su pollera colora Ay por eso le digo mi negrita linda oye caramba, o su pollera colora Ay como sandunguea esta negrita soledad, o su pollera colora Ay por eso le digo mi negrita linda oye caramba, o su pollera colora Ay, como sandunguea esta negrita soledad Con su mollera colorada Ay, por eso le digo mi negrita linda